Y hoy estamos aquí para hacer el video más épico que van a ver de su historia mundial Esto es Deathsafío Oye, ¿te gustó lo que dice abajo? Me pareció una mierda cuadrada Como tu techo estúpido este, pero bueno, todos tenemos que vivir con algo feo ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? A mí me parece que mi techo está muy pachero Vos capaz que lo viste de otra manera Bueno, todo lo del cerro lo hemos visto de la misma manera Que es muy feo, pero se puede vivir ¿Cómo? ¡Sí! ¡Escuchaste! No Sí, mira lo de aquí No lo es muy cuadrado Muy como que tiene un sombrero gigante A ver, pelotudo, igual me faltan detalles Sí, sí, me faltan detalles también en mi gomúnculo de abajo, eh Espérate los detalles Faltan escaleras, faltan eslab Falta, oye, ¿por qué matar al pollo? Mira, ahí hay un flashbang Te doy 10 bits si lo matas con la mano Ok Lo hacían por 10 bits, imagínate What the fuck, la humildad, la humildad, 10 bits Mira, mira, este es Pablo Era el perro que dejé en el spawn Que lo mató soy pan Y después cuando llegué a las nutrias me dieron esto, boludo Como diciendo, este es Pablo Pero me puedes explicar por qué Pablo está en la casa de la nutria No es la casa de la nutria Ahora es una tumba Es una tumba de Pablo Entonces la nutria vive en una tumba Escucha, escucha, antes que nada Esta zona de acá la deberíamos hacer segura Y también el spawn Tenemos que ir al spawn Y hacerlo seguro, seguro A mí me da mucho miedo meterme No sé Vamos a marchar Sí Comprar ropa por dentro What? Mentira En realidad no me dijeron nada Y me recabió ¿Qué les pasa a estos modos? Son tontos ¿Qué les pasa? Bro, bro, bro Me voy a morir de hambre Está a brain Hay, hay, hay Creo ¿Qué pasó? Bueno, bien Uh, un bioma de grava Mira, boludo Uy, qué tonto ¿No viste cómo hacía? Oye, me acaban de llamar tonto un admin What? Un admin, ¿te dijo tonto? Pero, no quiero decir nada Pero ese admin Antes de ser admin Era mi viewer Y ahora me trata como Como que yo soy el tonto El Winx Te pregunto Ok No vuelvo a hablar de mi vida No, amigo Estoy escuchando una versión acústica No me importa Déjame en paz Oh, ni no Ni no Ni no Oh, ni no Ni no Oh, ni no Qué mierda es esa canción No sé, amigo Pero Espera ¿Qué tipo de listas pones últimamente? Estoy poniendo música random Porque como estoy streameando demasiado Ya está burrido A mí nunca me gustó Nunca me gustó repetir la música en mis streams Ok, ok Si no te gustó mi stream, dime Dime Si no te gusta mi stream Por eso dejaste ver mi stream, ¿no? No me gustabas Amigo, si yo te Cuando veía tu stream te decía Che, déjame poner música a mí La verdad que ponés siempre las mismas canciones Son una mierda ¿Pero estaban buenas o no? Eh, pero ¿Me mirabas por eso? ¿Por la música? Tú decías Obvio, era radio para mí ¿Por eso? Entonces, ¿cómo te puedo aburrir algo que te gustaba? Bueno, sí Yo conozco O sea, a mí me gusta mucho Tener streams De radio O sea, soy tu podcast O era tu podcast No, no, no Mi podcast no Mi radio Escuchaba la música Te da mi voz ahí Como un programa Ok, 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 ok Que sea azul, por favor Sí Sí, ahí viene Ahí viene Azul, 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 azul No No Consigue 18 Curación no es flash 16 manzanadores 16 perlas de ender Una vez convertido No Vamos a hacer aquí No se pone a nada No se pone a nada No se pone a nada Anda mal Que sea casano ¿Por qué se lo quejaba? Mira, ahí se se pone a nada Un enderman Ah, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Ah, la puta madre Aldo Me cagué ¿Cómo estás, Dante? Hemos venido a visitarte, amigo ¿Cómo estás? Estaba yendo de todo Estaba yendo por putos Enderman Hola, Conte Hola ¿Dónde? Espero no haya estado Andado importante Sí, estaba andado importante Justo tengo 16 enderpearls Y ahora tengo que gastar una Eh, hola, E.O.N. Tengo la recompensa Voy solo Oh, tiene timbre ¿Voy solo? ¿O me acompaña? No, tiene timbre Oh, vamos, vamos, vamos Tengo 28, ¿eh? Porque después me quieres robar 5 Ay, Dios E.O.N. Están muriendo todos ¿Se están muriendo todos, no? E.O.N. E.O.N. ¿No se supone que tú peleabas muy bien Y que podías matar a todos los arámbulos Tú solo? Vale, E.O.N. Sí, ¿qué pasó? Porque ahora eres un viejo Estás cometiendo un genocidio E.O.N. Y no te estás dando cuenta Se cayeron mis cosas Se cayeron mis cosas Se cayeron mis cosas ¿Tengo? Tengo Solo que yo tengo Pero no se pueden caer las cosas Amigo, me dio la edita Pero dropeó como un tótem raro No me lo dio Eh, ¿dónde guardo las cosas, E.O.N.? Eh, hay un Enderster Está ahí Pero no se puede utilizar ¿Verdad? Oh, es de la muerte Le da 100% este tótem Eh, se puede utilizar Se puede utilizar ¡Vamos! Ah, se puede usar E.O.N. Me das mis dos stacks Es que suena que es piedra tonta Pero en verdad sí Ah, muchas gracias Ok, le doy ¡Gállate! Manzanero en el verde Un montón de pociones Justo diciendo ¡Ah, bla, 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 bla! ¡Miren, miren, miren! Eh, den like a mi video YouTube Lo subí hoy ¡No! ¡Ardilla! 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 Oye, oye, ardilla Ardilla, ardilla Ardilla Mira mi tótem No es un ardillo Es una nutria Nutria 100% Oye, si te doy dos normales Me das uno de estos ¿No? Oye, oye De cerca está más guapo, eh Sí, ¿verdad? Entonces, me daría Es un tótem ¡Es un palo! ¿Para qué lo usas? Huele raro, eh ¡Ah, y me lo quitas todavía! Me das un palo Y me lo quitas ¡Ey, nutria! ¡Nutria! ¡Nutria! Me robé tu mascota Mira A ver He intentado lootearlo La verdad Ok, si muero es tu culpa Lo voy a llevar En la segunda mano Lo voy a llevar En la segunda mano Sí, sí, sí Si muero es tu culpa Me prometiste Que me iba a revivir, eh Voy a morir Voy a morir ¡Qué tótem de mierda! Lo vendo Te lo vendo, Sergio A ver, ¿cuánto? ¿A cuánto? Dame, no sé 18 pociones de vida Ahí tienes De vida, pociones No, no Es que esa textura es diferente Bueno, lo voy a vender Lo voy a vender Es un NFT Adiós Te vendo un palo Un palo de tótem Nutrias Le devuelvo su mascota Porque me dejen Entrar a la casa Oye, Nutria Nutria, Nutria Te vendo un palo De la inmortalidad Me lo de otra Nutria Ah, mira Ahí está Oye, se están multiplicando Las Nutrias, ¿no? Eh, viste que es una familia Es una familia entera ¿Nutria estáis procreando? Y por eso hay muchas más Nutrias ¿Quiénes son los dos que cogen? Enséñanos a tu A tu Antecesor Si se llama así, ¿no? ¿Es él? ¿Cómo? ¿Qué cosa me... Él es el bestia Te la compro por... Ah, ok, ok ¿Dura más de dos minutos? ¿No? ¿Para cómo que mis deditas? Ah, por eso tiene muchas Nutrias Dura poquito No, devolveme mis deditas Hijo de puta Hijo de puta Dame mis deditas Eso es ilegal Yo te lo robé legalmente A la mascota Progenitor Llame, 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 llame Vámonos Vamos Esa Tontas Ahí vienen Apúrate más rápido La antorcha Vamos La antorcha No, no alcanzan Ahora no, no alcanzan ni en vez No, no, no Son re lentas Mírenlo Quieren pan, quieren pan, eh Pobres No, no te quitan Y una dedita más Ok Y déjame entrar a tu casa Sin esas Tengo Enderpress Ahora la compro yo ¿Es de día o es noche? Está fumando, eh Un porrito Es de noche No puede ser ningún bicho nuevo Nada, ¿no? No Tenemos que revisar La descripción Ya dicho Ah, what the fuck Pero es la mejor recompensa Que hemos obtenido hasta ahora Sí, porque es jueves Supongo, ¿no? Oye, oye ¿Quién me está llevando? Me roban Ayuda Nutria Bájame Oye Oye, va muy rápido usted Límite de velocidad, por favor Va muy rápido Me va a matar Sprint, me muero Me va a matar Sprint Me van a matar Espera, ¿puedo matar al jabalí este? Oh Vamos Ja, ja, ja Hackeado 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 1, 9, 2 Eh Es una persona Eres alguien Eh, es alguien Es alguien Es alguien No, no es alguien No, no es alguien Mira No What the fuck Me están robando Perdón, perdón Mírenme Tengo un nuevo mascota Eh, he enchupado otro Capibara Perdón Dios mío Perdón No quería Ven cómo se pasa Este VTuber Oye, oye ¿Puedo apostar de que De todas las ardillas que hay Justo esta no es constructora? Qué tumba de mierda hiciste No lo quería Oye, ¿por qué no traes una ardilla builder? Aquí Trae una ardilla builder Oh, la mierda El hacha El hacha El hacha Oh ¿Qué está haciendo? Mira, mira Aquí está la builder Aquí Eso, eso Esta es mi ardillita builder No, no, no Espera Estoy viendo trabajar la builder Es buenísima Mira, cómo se nota, eh Cómo se nota los roles Tú eres la bocina, ¿verdad? Tú eres la bocina, ¿verdad? Solo sabes poner una canción Y ya está Soy tu fan de la ardillita Oye, muy buen trabajo Oye, tú eres nuestra ardilla ¿No? Oye, ese nos perdió ¿Qué le hicieron? No Le sabía demasiado Le sabía demasiado Oye, mataron nuestra Nutria Spring Nuestra mascota ¿Cómo? Sí, la que vivía con nosotros Sabía mucho No, no pongas esa música No, espera La Nutria Que construye también La Nutria Bocina Entonces, ¿tú qué eres? ¿Tú qué haces? Yo soy Papu Ay, no Tú eres del Papu Lo re-ignoraba Lo re-ignoraba Lo re-ignoraba Como una mierda Habla, habla Te doy un tótem De la inmortalidad Eón, si hablás Te hago un pete Uoooo Espera, espera, espera A la Jolote A la Jolote No le hicieron una tumba A la Jolote ¿Por qué el Capibar así? A la Jolote no le hicieron una tumba No es cierto No hay ninguna tumba Hoy estamos de lucha Cara triste Pero alivio Ah, bueno Ah, bueno Desacordados de la Jolote Se tiene que morir la abuela Para acordarse de la mamá Dios mío A ver, ¿qué dice? Sí tiene Pero ustedes no lo pueden ver Ah A ver, a ver Lo cocinamos para la cuchara Ven No le importaba Eón Pero así instantáneo Tu mejor faceta Creo que es la de La de la tortuga, eh Porque te escondes Como lo que eres Hostia Ey, le pueden hacer Le pueden hacer una tumba Le pueden hacer una tumba A mi perro Pablo Que murió acá en el spawn también No Te imaginas Pero mi perro Pablo Lo mató un jugador Encima también, boludo Que puto ¿Tienes un jugador? ¿Este es el hueso del palo? Eh, Pablo en el hordo Mira, acá están así Eh, tengo Tengo Es de tierra WTF Escaleras de tierra Todos, todos Cliquen en esto Cliquen en esto Pablo Más, más Está tumbada Está tumbada Está tumbada Se murió Entiérrala 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 Hijo de puta Dame un tótem La concha de tu madre No, no, no ¿Qué tótem? ¿Qué? Dame mi tótem Creando ticket No, no, no ¿Qué tótem? Si yo tenía dos Un tótem normal Mentira Me falta un tótem Ah, no Lo tengo acá Dios mío Dios mío Oye Alguien puede hacer Un clip de esto Para como me inculpe Spring Vean que está echando mentira Por favor Tulita No, una tulita No, una tulita No, una tulita A ver Igual yo creo que Alguien que está muerto Capaz que cambiaría Que lo revivan hoy Para que haga el reto Eh, y si Esperamos que mueran personas A su lado Y le robamos el tótem Y si revivimos a alguien Y lo ayudamos a conseguir Su reto diario Y le pedimos su tótem A cambio También Para revivirlo O sea, igual Si no lo reviven hoy Va a perder el tótem ¿Me entiendes? Entonces lo revivimos Farmea las cosas Y nos da el tótem Igual es como que pierde la Haciendo economía La vida de los jugadores Sí Listo, hagamos esto Vamos a farmear Conseguimos que La revivimos Y que nos dé el tótem Y después lo sorteamos ¿Ok? Y de última Si alguien pierde su tótem Se lo damos Pero lo sorteamos Para que lo tenga en el inventario ¿Me entiendes? Ay, casi Se duplicaron Amigos Después de esta muerte Voy a ver si puedo revivir mañana Fue un gusto Haber disfrutado Esta serie con ustedes Y pues ya está Así es la vida Hola Así es la vida Ni modo Mañana el gulag ¿Qué haces, pelotudo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedes estar aquí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo soy un mediador Nada más ¿Qué quieres? No puedes hacer nada ¿Cómo que no? No puedes hacer nada ¿Bro? No puedes hacer nada No me vas a matar a mi perro Cuando murió el tío ¿Cómo? No me vas a matar a mi perro Cuando murió el tío ¿Por qué lo decía? ¿Por qué lo dice? Te regalaste Te regalaste Guacho Es un troleo ¿Cuánto primito se enoja en Minecraft? ¿Cuánto primito se enoja? Y ya está ¿Qué es? ¿Qué es? No puede ser John Wick cuando matan a su perro Oye, vamos a farmear ya Sí, vamos a farmear ¿Qué? No, po No, delta Vendemos Cucharas Boludo Deja 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 Negociación Vamos Un tema Piu, piu, piu Me robo todo Vamos Mira, en cuanto se conecte Somos sus mejores guardaespaldas Hasta que Vaya por la misión ¿Aló? 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 ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Hi? ¿Hi, qué tal? ¿Qué tal? ¿Está en inglés? ¿Hi, Adam? ¿Bonjour, Shadon, Shadon, Shadon? ¿Messi? 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 ¿Qué te hace el muerto, tú? Chicos, thank you Es una ardilla de Facebook Oigan, ¿dónde está el portal? ¿Se murió? ¿La mató la robot? Papu, no te río ¿Pero por qué lo mataste? Porque no me quería hacer bailar Yo no puedo bailar ¿Qué pasó? Papu Te doy respiración boca a boca No te preocupes, ¿eh? Soy experto en esto A ver En la única compu que hay en el cerro Necesito 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 Lear algo Ahí voy ¿Listo? Ahí te va, ¿eh? Hay un androides y murió ¡What the fuck! ¡Es buenísimo! ¿What the fuck? ¿La revista? Sí ¡Oh! ¡Eh! Ven, 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 ven ¡Vamos! 16, 16, 16 Sí, sí 4 Y 8 No sé Es que tú vas a revivir Es que Tradiamos una muerta Por un totem ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Yo no te lloro, ¿no? A ver Ya estoy lista Ya estoy lista ¿Qué tengo que hacer? Acá, acá, acá Vení, vení Uy, se ve re tierno Sí, sí Faltan las alas Faltan las alas ¡Oh! 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 Ya te lo dijiste ¡Vamooo! Natalán, Natalán revive a Kitten Y ya Y Kitten queda con una vida Pero si ella revive a Kitten Eh... Kitten revive a Nat Y ella se queda sin alma O sea que sale ganando Sí, sí, Rubi O sea, tú sales ganando No seas tonta ¡Va! ¡Vamos! Revive a Natalán, revive a Natalán ¡Va! ¡Revive a Natalán! ¡No, no, no! ¡Nosotros no! ¡No! ¡Natalán! ¡Revive a Natalán! ¿Cómo que no, cabrón? Pero literalmente Kitten queda con una vida Queda con alma Era nuestra cuchara Esa ¿Cuál era el trato? Va a revivir a Kitten Y nos van a dar Su tótem De 100% Pero es que Natalán Natalán Va a revivir a Kitten también Sí, no, sí O sea, ella va a revivir Igual te va a dar el tótem Tú tranquis ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Hay un puto en el aire! ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está arriba! ¡Miren! ¡Ahí está el nombre! Rubi Rubi Yo su alma creo Rubi ¿Tuviste el alma por Natalán? Mira Natalán Que está por revivir Sí, sí, Rubi ¡Eeeeh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale! ¡Revive! ¡Hola! ¡Aprenden, sale esto! ¡No, no, no, no! ¿Es real esto? ¿Estoy vivo? ¿Estoy vivo? Ahora quiten, ahora quiten ¿Qué onda? ¡Revive a Kitten, Nicolás! ¡Revive a Kitten! ¡Vamos, vamos! ¡Revive, revive, revive! ¡Revive, revive! ¡Revive, revive! ¡Revive, revive! ¡Ya estoy! Natalán, te van a dar algo Toma, toma tus cosas ¡Ay, pero no se lo rompen! ¡Revive a Kitten! ¡No, Sprint! ¡Hasta que no reciba a Kitten! ¡Hasta que no reciba a Kitten! ¡Estamos de acuerdo! ¡Tiene que revivir a Kitten! ¡Dale su pantalón! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¡Dale su pantalón! ¡Dale su pantalón! ¿Por qué? ¡No! Voy a tener que parmear así de nudo ¡Ah, vale! ¡Está bien! ¡No sabía! ¡Kitten! ¡Vale, vale! ¡No sé! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Kitten! ¡Queremos aquí, Kitten! ¡Alguien dime una armadura! ¡Voy a morir! ¡No vas a morir! ¡Ahorita te la damos! ¡Ya está! ¡Ven! ¡Ven, Kitten! ¡Ven, Kitten! ¡Voy! ¡Ve a por Kitten! ¡Vamos! ¡Aca, acá, acá! ¡Ven! ¡Porque la mataron! ¡Y la cuchara que la tienen para revivir a Kitten! ¡Pero, Kendo! ¡Kendo! ¡Kendo! ¡Tienes que darle la cuchara a Natalán! ¡Pero, pera, espera! ¡Ahorita, esperen! ¡Ahorita, ahorita! ¿Y la cuchara para qué, o qué? ¡Para revivir a Kitten! ¡Pero qué haces, Kriz! ¡Revívela, hijo de puta! ¡Es que no lo agarra! ¡Revívela, Kendo! ¡Lo agarra, revívela! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Revívela, revívela, ya! ¡Ahí la lejos! ¡Ah, león, viejo, hijo de puta! ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste? ¡Demita la atrapa, Kitten! ¡Mario, merga, se va a volver a morir! ¡Mario, viejo, verde! ¡Vamos! Espera, ¿quién es alegría? ¡Por favor, denle las cosas a Natalán! ¡Aquí viene la gringa, aquí viene la gringa! ¡Vamoo! ¡Denle las cosas a Natalán! ¡Vamoo! ¡Nuestro tótem! ¡Nuestro tótem! ¡Dame el tótem! ¡El tótem! ¡Oye, pues necesito los putos materiales! ¡Dame el tótem ya! ¡La concha de tu madre! ¡El tótem! ¡El tótem, el tótem! ¡El tótem, dámelo ya! ¡Dame el tótem! ¡Los materiales, conter! ¡Pero dámelo ya! ¿Qué pasa, Kitten? ¿Qué pasa? ¡Conter! ¡Sossténgate, conter! ¡Sossténgate, conter! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí, aquí! ¡Ven al lado, ven al lado! ¡Aquí, aquí! ¡Vale! ¡Tené el inventario vacío agarrando eso! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Vamooos! ¡Tu tótem, tu tótem! ¡Bien! ¡Y ahora no quiere caer el tótem! ¡No, no, no! ¡El tótem guardalo en el ender! ¡No! ¿Cómo que guardalo? ¡Pero de todo pedazo de pelotudo! ¡¿Por qué está atalabiado todo?! ¡El tótem, el tótem! ¡Tótem, tótem! ¡Vamos a hacer la ruleta! A ver a quién le toca ¡Ok, ruleta, ruleta, ruleta! ¡Póngame en mí, póngame en mí! ¡Dale, Discord, Discord! ¡Discord, Discord! Igual para si uno pierde el tótem del 100%, se lo damos a ese, ¿ok? ¡Sí, sí, sí! ¡Uno que sea! ¡Uno que sea Farfa, Chris, Shadowne o Conder! ¡O yo, ok! ¡Pera, ¿por qué Farfa? ¿Por qué Farfa? ¿Por qué Farfa no está? Farfa puso también... O bueno, lo sacamos, si querés ¡A ver! ¡Jugnate well! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡No, no spoiles, no spoiles! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Por qué! Te dije, te dije ¡No lo pones! A ver quién salía, si no... ¿A mí quién salió? ¡Sí! ¡Ven! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! El que más probable es el que me morir ¿Quién, yo? ¡Sí! Ok Amigos, den la bienvenida a Riptide Aunque no tengo un Breaking 3 No se preocupen que tenemos un Breaking 3 Pero Riptide es lo único que necesitamos Y si viene con nada Pues bueno Está bien Si viene con nada Ahora le vamos a poner un Breaking 3 Voy a poner Mendy Y ya es un tridente de Riptide Hoy ha sido un día muy productivo Un día más Conseguimos una llama de color blanco Conseguimos un tridente con Riptide y Mending Ya está recuperado Conseguimos ponerle Smite 5 al hacha Que mi espada fuera de Negra Un tótem de 100% inmortalidad Conseguimos una manzana más encantada Que mi arco fuera perfecto Y aparte hicimos un trueque De conseguir Revivir a una persona A cambio de su tótem Que al final le tocó a Chris Y Lo más importante como todos los días Nadie de nosotros Ha muerto Nadie Todos estamos vivitos y coleando Haciendo lo nuestro Y aún No hemos muerto Más que Chris Y estoy muy ruido Y eso es mi equipo, eh Por eso nos llamamos El equipo Gordo Traijar Porque somos unos Traijars y gordos Bueno, yo soy gordo Pero mi equipo es Traijar Es para no excluirme ahí La amistad Ha estado como siempre Todos somos amigos Menos serpias Todos somos muy buenas personas aquí Menos serpias Todos nos ayudamos Menos serpias Porque ahí está haciendo su casa solo Y Espero que mañana sea igual de bueno Mañana es el Gulag A ver qué es lo que puede pasar Aquí estamos con serpias Despídete, despídete serpias Es mi video, es mi video Adiós tontos Sois unos tontos, adiós Ven, ¿por qué digo que serpias Es el único del equipo Que no es buena persona? Aquí está la prueba Yo le decía esto a cualquier persona De mi equipo Y le decía Adiós hermosos Pero serpias Es un vtuber Así que ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Ahí está la prueba De que ese vtuber No es amigo Es comida Entonces, amigos Nos vemos el día De mañana Bueno, espera Es que este otro Está tardando mucho, ¿eh? Aquí donde dice ¿Quién contra quién, eh? Ojo Los pedazos Amarillo, amarillo, plátano Y Axel contra Destry Obviamente O sea, voy a apostar Digamos Dejo toda la casa en Destry Si pierde Destry Pierde la casa, boludo Pierde nuestra casa Pierde el desafío Nos vamos todos así De última nos ayudamos Nos vamos todos en bancarrota, boludo Igual para la manzana Destry Destry está poniendo Si gano me adopta Fon, el hijo de puta, boludo Se cae mucho Sí, sí Que gane, que gane Y les doy Le doy Trein Diez manzana De oro Va, juegue treinta Diez Quedamos rejugados Sí, sí, sí Todo nada Todo nada Destry me está pidiendo Posta Si puede venirse con nosotros Después, boludo Si Si re bien Porque no tiene team Tiene alma A ver, Destry es retryker, eh Mira, Destry es retryker Y suele ser bueno en casi todos Sí, tengo alma Tiene alma Tiene alma Tiene alma Tiene alma Dale, Destry No puede, amigo Amigo Destry, yo soy impastor Ahora mismo Tengo información ¡A la venga! What the fuck Igual, corremos Muy raro, ¿no? No voy a caminar Mira, todo feliz Está todo feliz Voy a venir y correr Eh, 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 eh Oh Eh, está genial Quiero fotos ¿Se puede tomar fotos o esto? Corajidos de todo el mundo Oh, tiene voz Quiero estar reunido Para inmortalizar En este evento La supervivencia O el fin del camino De grandes leyendas En Deathstaffim Aquí, en el ciento de los sueños, el hostil entorno es regido por Twitch Rivals, siendo el perfecto lugar para el gulag, sobre aquellos duelos de héroes que dejarán a la suerte del gatillo su historia. No, yo voy a hacer una línea de estri, boludo, pierde de estri, pierde la familia, eso es, ya renovas todo, así estás listo, y cuando sale de estri, bam, pues yo voy a ir full de estri. Sí, sí, yo también, no voy a apostar por nada más que con estri. Si pierde de estri, perdemos todos, así como con Cris. Bienvenidos todos a mi pueblo, me alegra tenerlos de vuelta aquí, habrá duelos entre dos contrincantes, y como tal, se dice aquí en este pueblo, dos entran y uno sale. Que vayan al centro, Tanizen, y que le siga Stratus. ¿Cómo se mueve? ¡Dale, dale, 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 Stratus! ¡Buena, vamos! ¡No! ¡No! ¿Por qué a mí me encarcelaron? La está jugando táctico, ¿eh, Stratus? ¿La está jugando táctico? No, espérate, van a dar un golpe. ¡Oh! ¡La jugó re bien! ¡Vamos! ¡Gané 10 manzanitas! ¿Tú cuánto? ¡Pinocho! ¡La perdí! Por favor, Misa Sinfonía. ¡Vamos, Misa! ¡Aposté la antrocha por ti! Y su contrincante, apostado por muchos, es el Budjet. Oye, Misa juega muy bien. Dale, Misa, vos podés, Misa, no escuches a estos petes. ¡Vamos, Misa! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vuelve un silencio! ¡Vuelve un silencio! ¡Una puta madre! Bueno. ¡Te amo! ¡Ocho gol de torturado! ¡Bueno, lo hiciste con madre! ¡Así es! ¡Te quiero, Misa! ¡El Budjet! ¡Todas las eritas! ¡Todas, todas, todas, todas! ¡No, gana 10! ¡No quedamos, pobre! ¡Yo sí! ¡Yo quiero ganar! ¡No, apuesto a las 3! ¡A la mierda! ¡Nomás queda re pobre! ¡Y en la bomba! ¡Soy casi! ¡Y en la bomba! ¡Pero si ganas, lo adoptamos después, boludo! ¡Sí, sí! ¡Lo vamos a adoptar! ¡Por si no, lo gastamos, lo adoptamos! ¡Hasta la comida, posto ya donde! ¡Manking, marking, marking! ¡No tengo! ¡Manking, marking! Amigo, todos se quedan sin Totem 100% si pierde Street. ¡Todos! ¡Tío! ¡Pierde el servidor aquí, eh! ¡No jodas! ¡Hay! ¡Hay cuatro cofres dobles llenos de cosas por ti! ¡Ay, Destry! ¡Madre mía! ¡Ay, no! ¡Lo entroné! ¡Yo personalmente a Destry, boludo! ¡Que no cuesta no ganar! ¡Porque está desnudo! ¡Quién tenga miedo a morir que no nazca! ¡Pueda posicionar la madura! ¡También! ¡Oí que Destry no más va a tener tres corazones! ¡Ya ganaste! ¡Está bien, entonces! ¡Oigan, estoy nervioso de verdad! ¡Estoy muy nervioso de verdad! ¡Madre que gane, por favor! Disfruto mucho estos combates Pero el combate que viene Va a ser mucho más interesante Pues los que participan Son bastante polémicos ¡Una perlita, una perlita! Pues depende de quién gane O ganáis mucho O perdéis todo ¡Sí, sí, sí, eh! Que salgan a la arena ¡Testry! Y después Que le acompañe a la muerte Ojalá hagan el perlita para que... ¡VAMOS! ¡Sí! ¡Me emocionaba por una! ¡Me tira, Destry, está todo bien! ¡Uy! ¡Buena! No, Río, para que se concentre A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Sí! ¡Dale, perlita! ¡Dale, perlita! ¡Dale, duro! ¡Dale, con todo, Destry! ¡VAMOS! ¡Ey, esa perlita! ¡Está shifteando para que no le vea el nombre! ¡Dale, con todo! ¡Acuánta! ¡Arriénzate, perlita, por el tiempo que queda! ¡VAMOS! ¡1-0! ¡Jajaja! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Bueno, bueno! Destry, vas ganando uno ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡A ver si ganas dos! ¡La está jugando muy bien, eh! ¡Oh, my! Sí, sí, se va, se va ¡Está muy safe! ¡Uuuu! ¡Está jugando a la safe! ¡Se acaba! ¡VAMOS! ¡Uy! ¡VAMOS! ¡Uy! ¡VAMOS! 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 ¡Que no se emocione! ¡Que no se emocione! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡GANÉ! ¡VAMOS! ¡Ya está! ¡GANÉ! ¡Me hice rico! ¡GANAMOS! ¡FAMILIA! ¡GANAMOS! ¡Dos estantes! ¡Dos estantes! ¡Dos bloques de esmeralda! ¡GANAMOS! ¡FAMILIA! ¡Hala mierda! ¡Somos chicos! ¡Somos chicos! ¡Somos ricos! ¡VAMOS! ¡Somos millonarios! ¡Somos ricos! ¡Bien! ¡La puta madre! ¡Otra vez! ¡Así que esta ronda! ¡La gana de Estri! Voy a apostar de 5 Enderface a Capri ¡Ay! ¡Tacho de mixto! ¡Toy! ¡No es así! ¡Ay Dios! ¡Hoy como una analista de Toy es! ¡Se re enojaba! ¡Dios! ¡No es así! ¡Corre! ¡Una balita Capri! ¡Está re falenta el bolso! ¡Noooo! ¡Ay no! ¡Disparo el vuelo! ¡Digi! ¡Noooo! ¡La puta madre! ¡Levanten las manos! ¡Y despídense de Capri Mint! ¡Destri! ¡Somos millonarios ahora! ¡Gracias a ti! ¡Piu! ¡Piu! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Es una abierta de entrada! ¡A! ¡Warapoli! ¡La mazmorra profunda! ¡Adéntrese en equipo! ¡Y descubran las ruinas! ¡Que ayudan a mejorar su armadura! ¡Ok! ¡Estoy listo! ¡Se puede pegar! ¡Pensamos lo mismo! ¡Espera! ¡Me voy a morir! ¿Cuánto está de vida? ¡Eh! ¡No comas! ¡Sin comer! ¡Sin comer! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Tú tienes zanahorías doradas! ¡Tengo un puto pan! ¡Tenías antorcha! ¡A tu puta casa no tengo antorcha! ¡Eh! ¡No comas! ¡No comas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Él empezó! ¡Él empezó! ¡Me puse tryhard! ¡Porque me iba a matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Me dice que tengo antorcha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, puse todas mis antorchas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Le dejas hasta el corazón? ¡A ver! ¡Él empezó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasaría si desafío tuviera PvP? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Conte! Y la parte del Bunker te va a hacer un Tour Condor ¡Eh! ¡Eh! ¡Estúpido! ¡Me dejaste ahí sin antorcha y me apareció una araña! ¡Para, para, para! ¿Qué como? ¡Estamos en una entrevista! ¡Tenés que mostrarle la... ¡Ah! ¡Muy por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Comprendo! Pues, esa... Es la conexión que estamos buscando, pero todavía está en proceso todo. Es... Es lento el proceso. Y más si un panda de mierda está pegando a cada rato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A tu puta casa! ¡Ja, ja, ja! Muy bonito. Los dejo, chicos. Que te va muy bien. No vemos, no vemos. Cuido con el agua. ¿Qué querías... ¿Qué me querías decir? Eh... ¡Ah, sí! Que dejaste aquí desiluminado y me apareció una arañita. ¿Desiluminado? ¿Eso es una palabra existente? Eh... ¡Oye, Siri! Desiluminado. ¿Existe la palabra? What the fuck? ¡Hola! ¡Oh! ¡Eh! ¡Muchas gracias! Se agradece mucho. Gracias por la recompensa. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oye, oye! ¿Por qué me tiras bloques? La Nutrea te quiere. Oye, Nutrea. ¿Por qué tengo un 64 y unos 60 de esmeraldas? ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Vamos a las mazmorras? ¿Qué? 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 ¡Cris! ¿Vamos a las mazmorras? ¿Es una skin que dé miedo? ¡Robot! ¿Vamos a las mazmorras? ¡Ya, Shabone! No se enoja tanto. Shabone. ¿Vamos? Shabone, vamos. Ok. Creo que sí se enoja. No dijo nada. ¿Qué onda, gente? Intentaré, ¿eh? Pero no voy a morir. ¿Pero vas full OP, no? ¿Vas full Proyección 4? ¿Cuántas manzanas? Eh, 17 normales, normales y dos de noche. ¿Y cuántos enderpearls? ¡Vamooo! 16. Ok, está perfecto. No la regrese mucho, la verdad. Amigo, no tengo comida, tengo re la última. ¿Dónde estáis? ¡No! ¡FARFAILOLO! ¿Por qué dicen FARFAILOLO? Eh... Para, matemos de biche y hablamos. Espera, que tengo un araño. Yo estoy poniendo antorchas, yo estoy poniendo antorchas. Yo no voy a poner. Perfecto, perfecto. Ahí estigmas, cuidado el que tenga antorchas. ¿Trajeron antorchas? No, eso no. Si hubiese traído. Yo sí, yo sí, yo sí estoy colocando. Un poco iluminado. Traigo pociones de vida, si alguien se muere, grite. Si se muere, ya se muere. Bueno, si se está muriendo. Ok, estamos todos y nos mandamos todos, si estamos de acuerdo. ¿Tienen antorchas? No, igual están vacías. Sí, hay cofres, güey. Pero nos van a escogiar cosas en la cara, digamos así. Si vamos corriendo rápido. Pues sí. Sí, sí, sí. Creo que van a ir con bloques. Mira todo lo que aparece ahí delante, eh. Cuidado, cuidado, Hatsby. Esta madre. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Uh. Sí hay cosas, eh. Ah, está, está. Chabonde, creo que tengo tu mismo ítem ahora. Ah. Tira, tira enderfail, eh. Tira enderfail. No, no te arriesgues. No veo nada. Ahí está. Ahí está. ¡Poción de Haze! 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 Yo estoy con Chris, eh. Lo de acá es que tenemos que haber esperado atrás. ¡Poción de Haze! No, 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 no estaba. No tenemos... ¡Guarda contra! ¡Ah! ¡Ah! Ya tipo, ya está lo de la armadura. Podemos seguir explorando para lootear. Mira, es que... Lo, lo, lo... Nos reconviene igual lootear. Capaz que encontramos antorchas. Ok, ok. Tenemos que ir cuidando entre todos. a ver la escal Celso. Oh, Speed Press, distancia 2. rato. Tengo un montón de... Agarre una Fuerza... Fuerza 2. Guarda, hay una Spawner acá abajo. Acá está. ¡Sharmon P! ¿El Golem pega ese Golem o caca? Yo creo que pegaba unos 4 o 5 corazones. Si vamos 20 bloques arriba no pasa nada. Me Spawné el Warden, eh. Guarda, guarda, Spawné ahí. ¡Lo vengan todos por mi volado! No mames. Se Spawné el Warden, eh. Ya está Spawné el Warden, eh. Guadá, chef, chef. Intenten hacer caminos de diferente al ward y no vengan todos por el mismo lado ¿Qué haces? ¡No! Al lado de ti, al lado de ti, sprint ¡Respiren! ¡Está al lado tuyo! La negra en blanca, ¿cómo? ¿Se puede picar? No Solo shiftea, sprint, no te muevas, no te muevas Hay que pillar a la blanca Shiftee, shiftee, shiftee Ok, hay que dejar que se spawne ese warden, ¿eh? Sí, pero si no hacen ruido, porque hay mucho ruido de bichos Se enojó con un murciélago Ojo, cuesta, 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 cuesta A ver, shiftee, shiftee, alejate más bloques, shiftee ¡No, shiftee, ahí no! ¡Silver, ahí no! ¡Silver, ahí no! ¡Silver, ahí no! ¡No! ¡Ay no! Lo viste morir en tus ojos Shiftee, shiftee, shiftee Shiftee, 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 shiftee Creo que lo estoy viendo acá, ¿eh? Dos blasts aquí delante, ¿eh? Mira, nosotros no tenemos que disparar a los warden Porque si disparamos, se acercan a Chris y los demás de la montaña Es verdad Vemos que solo deciles si ahí no se acercan Shiftee, agarra todo lo que pueda Yo también Oye, ¿cuántos necesitamos, güey? Cuatro para cada armadura, creo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Creo que me alejo Creo que vas a poner uno, counter, ¿eh? No importa Sí, vas a poner uno Estro, estro Sí, justo a los dos, justo a los dos, supone uno, juego Justo ahí atrás De atrás de montaña hay un warden Igual creo que no lo spawneó Marky Creo que lo spawneó un equipo que estaba por ahí cerca Mira, mira, está, 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 está viviendo por la montaña, ¿eh? Yo estoy en la base ¿No haces TP? Espera, pero no Es que, bueno, bueno ¡Nooo! ¡Nooo! No, pobre Ren Ahorita le estaba disparando a un chillador pensando que era un warden O sea, supongo que eso, de que no, no sabía cómo funcionaba el warden Es que no hay kills Destry, ¿quieres TP? Sí, por fi Yo pronto, pero ¿dónde estoy? Gracias No hay ni uno, ¿eh? Pobre mía lo que está acá, ¿eh? A ver, chat, chat Tipo, fíjate, ¿te deja? Sí, sí, sí me deja A ver, tráigame Pero, eh, o sea, tienes que poner la dedita manualmente, ¿eh? Voy a hacer miniatura pa' el video Le importa una mierda Yo fui el primero del server, yo fui el primero del server No, no, no Pero, yo, yo, si no te... ¡Eh, la realidad! La Nutria WhatsApp apareció en la nada Yo fui el primero del server, yo fui el primero del server Uy, me encanta ¡Nutria, fui el primero del server! ¡Nutria! ¡Nutria! Me engañó, me engañó Nutria O sea, él dijo que no podía o si no yo hubiera sido el primero ¿Puedes banearlo, por favor? Me troleo Eh, gracias ¿Viste? Gracias ¡Nutria! 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 Se quedan ¡Ah, pero de sobra, Destri! ¿Para dónde queda la base del server? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, la mierda! Ok, entonces, seguros no falta nadie, ¿no? Porque podemos hacer de esto un buen negocio ¿Vendemos de dos en dos? O bueno, si es que necesitan cuatro, pues cuatro Y lo vendemos a lo que puedan dar O sea, tampoco le vamos a hacer tanta mierda ¿Qué les parece? Sí, sí, sí ¡Ah, estás vendiendo escombros! A ver, ¿cuánto lo vendes? Depende ¿Cuántos quieres? Porque es que fueron difíciles Casi muero dos veces Me imagino, claro que sí Pues mira, ¿cuánto cuesta toda una armadura completa? Eso no está disponible, ¿eh? Ah, no está disponible No, no, no Ya, 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 ok ¿Cuánto cuesta unos pantalones? Eh, ¿qué onda, qué onda? No, vendemos dos o cuatro, dos ¿Te costaría? Pues no sé, una manzanita encantada por ahí Ya sabes O te podemos vender cuatro por... ¿Cuánto te parece? ¿10 delitas puede ser? Uff Hoy vengo con los ojos abiertos, ¿eh? Hoy sí A ver, a ver, no sabes, boludo Porque ganaste plata en la poe Eso, eso No, hoy ya abrí los ojos por primera vez Hoy ya no me van a hacer el tonto Nunca te hicimos tonto, ¿eh? Sorte Nunca, hay que decir eso Te dimos los gustos No, pues... Pues... Déjame checar eso Pero... Si me prestan sus aldeanos O me van a cobrar también A ver, de palitos no De los que sea, menos palitos Bueno, más bien... Quiero ver si tienen... Ah... Afinidad acuática Ponte, pon el Endergest Ponte, pon el Endergest Con más ¿En serio? Sí Sí Lo sigo teniendo Ah, ¿y cuánto lo vendes? Ah... ¿Te interesó ya? ¿Te interesó, eh? Ay... No sé de qué estás diciendo Si yo siempre estoy interesado En hacer ofertas y negocios Mira... A mí me queda uno Le acabo de dar uno a Destry Entonces ya soy medio pobre Sí, está muerto, Rafa Y son difíciles de conseguir Yo te dije ayer Uy... Te lo dije Uy... A ver, a ver... Dime tu mejor oferta Igual y me convences de una, ¿eh? Ok... ¿Qué te parece? Para... Comida para mañana Veinte manzanas de oro ¿No era lo que le pedí ayer? Un poco más Amigo, ¿no era lo que le pedí ayer? Espera, me estaba ofreciendo lo que te pedí ayer Mira cómo la farme hay, se compra No, bro Ayer me pediste... Eh... Treinta Digo, antier Porque ayer no... Ah, claro, claro Mira Semias ¿Qué te parece? Es que, claro, manzanas tengo muchas Pero igual, sí Dame... Dame veintiuno Veintiuno Sí, pues yo qué sé Para mejorar un poquito Mira, te doy la comisión Mira, para que me la partes, toma Ah, perfecto Ya tienes... Ah, claro, es que no se estaquean con las mías Ok, ok, bueno, da igual Perfecto Bueno, me lo guardas, sí Sí, 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 no te preocupes Ahí está, ahí está, eh Shhh... Te estoy bien Ahí está, no te preocupes Tú vete, tú vete Aquí estoy, aquí estoy Estoy bien Estoy... eh... Estamos de comerciante hoy porque justo voy a vender Nera y blanco ahorita que vengan Ya, ya, ya Mira, ¿qué te parece un dedito blanco por cinco deditos, bro? Pero si es lo que te ofrecí Estoy buena, eh Te doy... No, me pidieron diez, wey Ok, cinco deditas, te doy dos Ajá Uy, dos lingotes Sin cocinar No, lingotes Espera, un lingote entero, ¿quieres? Ajá, ¿cuánto cuesta eso? Ah, bueno, eso, eso ya No, esos son cuatro, esos son cuatro No, es que mira Ok, ¿cuánto cuesta eso? Solo te digo, spoiler A ver, en quemar uno de estos, tardas cinco minutos Uno Y necesitas un flash forna sí o sí ¡Poño! Si lo quieres ya cocinado, es una comisión extra Que lo tengo cocinado también Ajá Bueno, los bloques A ver, los bloques ¿Bloques? ¿Te puedo ofrecer? ¿Qué te parece? Cuatro Por... Dame seis Uy, cuatro Uy Es uno más de lo que tú estás ofreciendo Pero los tienes que quemar No, 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 seis No, no va a bajar si ya te bajé Cuatro O hablamos en idioma de manzanas Uy, en idioma de manzanas, ¿cuánto sería? Yo le calculo unos cincuenta Unas cincuenta manzanas ¿Qué le pasa con el sonido? Mira, lo voy a pensar, ¿ok? Ok, ok Igual ahorita me voy a estar dando vueltas Porque tengo que... Ok, tú piénsale Yo voy a estar aquí una horita más Sí, sí, sí Va, va, va Adiós Anony Eh... No sé, le voy a pedir Es nuevo Seis manzanas, bro Ven, hasta él dice buena oferta, ¿sabes? Está bien Solo que gasté básicamente en la dungeon ¿No es nuevo? ¿En serio? Bueno, da igual Ya, ya, ya Ya le dije la oferta ¿Cómo que no es nuevo? Hola, muy buenas Hola, Hunter Hola A ver, a ver Esto es un poco... Esto es un cruce que no quería Porque van a ver los precios que suelo dar Así que... Primero uno, después otro Como el de Anony es más fácil Tú vete para allá Para allá Ok, ok, ok Ven, 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 ven Es que se la vendí muy cara, ¿sabes? Me han dicho que me lo dejas tan barato ¡Ey! Te lo estoy dejando a 50 manzanas Ah, eso, a 50 manzanas Sí, 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 dame las 50 manzanas Por un scrap de negra y blanco Y una chupada de chota Eso cuando quieras, no hoy Ok, ya tiene las 50 ¿Qué pasa, Anony? Ok, ok Ok, ahí está Ahí está, perfecto Muchas gracias por las 50, eh Se agradece mucho Gracias, gracias a ti Que te va muy bien Que te va bien Espero que estés muy feliz con tu armadura, eh ¡Objeción! No, no, qué objeción Estuviste para acá Desgraciado Mira, en verdad ¿Cuánto te pedí a ti? A ver, ¿qué vendiste? ¿Armadura? Ah, no Ah, perdón Los bloques Uy, uy O sea, ¿un bloque o uno completo? Eh, no, no Un bloquecito Eh, ahorita vengo por el libro Ah, ok, ok, ok Pues ya sabes, 21 Te di... Te di una manzana Sí, ahora 20 Una Dos Tres Tres Cuatro Quatro Cincos ¿Qué estás traficando? Eh, ya sabes cosas Me gustan los negocios a mí Ya veo ya A ver, mira Motherfucker Eh, lo recojo, lo recojo Eh, eh, eh ¿A dónde vas? Motherfucker Ok, ok Me gusta ¿Qué te parece? 6 por 4, ¿no? 6 por 4, exacto Eso mismo, bro Bueno ¿Seguro? No ¿Seguro? ¿Seguro? Y sprint Y una comisión para mí Ok, fue un gusto hacer trato contigo Toda tuyo ¡Ay, hijo de Dios! ¡Aaah! Oh, what the fuck ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quita, quita, quita Es mío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Desgraciado ¿Qué haces? Pues picando mi bloque de... Sí, pero... A ver cuando puedes, ¿no? Pígalo, pígalo Desgraciado, desgraciado ¡Aaah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ruleta, ruleta! ¿Qué pedo? El mío, el mío Esto es mío Es para mí Verde es bueno, ¿no? Los tres líderes han sido seleccionados Farfadok, Shadow y Spring Bueno ¡Unga, unga, 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 unga! Se puede bailar, ¿no? Ya está, ya está, Conter Ya conseguí las cuatro Ah, perfecto Ahora aquí Vamos Va a tener cuernos En 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, ¿eh? ¡Qué malote que soy! Y aparte sube dos corazoncitos, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Hola, muy buena! ¡Hola, muy buenas! ¿Qué tal? ¡Hala madre! Está bonita, ¿verdad? Sí, sí Sí, está bonita, está linda Mira, aquí tengo runas Bueno, estas cosas Toma ¿Sí? Toma, toma ¿Están bonitos tus cuernitos? ¿Se ven facha? Bueno De regreso a casa ¡Avemos! Amigos Hoy fue un día muy productivo Conseguimos esta armadura súper épica que tienen aquí Que tiene cuernos Eso está raro, ¿eh? Que tiene cuernos Nos da dos de corazones extra Y aparte nos da más uno de armadura del Toughness ese Eh, porque la nera ahí tiene tres y este tiene cuatro Lo malo, no nos da resistencia al nutback Pero está bien, está bastante bien la armadura Le doy mis, mis dieces, la verdad, mejor Eh, conseguimos un Totem Maps Y conseguimos un nuevo miembro del equipo El miembro del equipo es Destry Porque Destry es muy bueno en todos los juegos En todo, se destaca en todo Cualquier juego que juegue Él la va a tryhardear porque es un tryhard de nato y de corazón Conseguimos el doble de cosas gracias a Destry Porque ganó su batalla Hice unas cuantas trueques ahí Pero eso fue después de hacer un daño súper difícil Con un montón de Wardens La jugamos súper bien Todo el equipo jugó bastante bien, la verdad, ¿eh? El equipo jugó muy, muy, muy bien Y Farfa también parece que la jugó muy bien Pero él se separó un poco del grupo Porque le pidieron ayuda a los demás Nosotros somos... A ver, primero, nadie nos dijo a nosotros Y aparte, somos egoístas Y jugamos un poco separado a los demás Pero al final les ayudamos bastante, ¿eh? Agarramos un montón de esta nera y blanca El día de mañana voy a intentar vender Estas últimas tres que tengo Bueno, no sé dónde las tengo Pero voy a intentar venderlas No sé si las voy a vender caras Creo que no O sea, las voy a vender al mismo que hoy O sea, las estoy vendiendo baratas En verdad Y... Pues ya está Carpicheo, ¿qué opinas de ese oso estúpido de mierda que está allá atrás? Huele a culo, ¿verdad? Sí, yo lo sé Mira, huélelo, huélelo Últimas palabras No, ¿qué últimas palabras? Ah No...